Música Al sur de los Estados Unidos está la República de México. Su capital se llama también México y está situada en la parte sudeste de la Mesa Central. Música A doscientas millas al oeste se halla Morelia, capital del estado de Michoacán y a corta distancia, una hora en automóvil, más o menos, está el antiguo pueblo de Pátzcuaro rodeado de montañas. Música Es un pintoresco pueblo del siglo XVI. Sus angostas calles están empedradas y muchas de sus casas y edificios son de adobe. Sus techos son de teja colorada. Aquí se ven muchos burros cargados de mercancías. Música Este burro lleva carbón que sirve para cocinar. Música Por este canal, Pepita y su padre reman hacia el lago de Pátzcuaro, el cual se encuentra a la altura de 7000 pies sobre el nivel del mar. Su lecho es el cráter de un volcán apagado. Música Estos campesinos todavía harán la tierra como sus antepasados, con bueyes. Pepita y su padre van rumbo a la isla de Janicho. Los habitantes de Janicho son casi todos pescadores. Son indios tarascos. Música Pepita los mira echar sus redes en el agua. A causa de su forma, las llaman mariposas. Esas canoas están hechas a mano, de un solo tronco. Música ¿Qué mala suerte tienen hoy los pescadores? Pero no pierden la esperanza. Mañana será un día mejor. Allá lejos, en aquel cerro, se ve la imponente estatua del caudillo de la independencia, José Morelos. La playa de Janicho está cubierta de mariposas secándose al sol. Ola lejos, en aquel cerro. Y ya no se ve la imponente estatua del caudillo de la admisión. Y ya no se ve la imponente estatua del año. Así que la muerte es un año que está en aquel cerro. Y ya no se ve la imponente estatua del año. Ola lejos, en aquel cerro. La mañana, quiero cantar por el guión, a mi quiero darme aquí con todos. No me canto a los montanes, me montaré a ti por él. Esa larga canoa acaba de salir de la casilla. El padre de Pepita apunta a las redes, las mariposas que están secándose al sol. Ya está aquí el fotógrafo para sacar una instantánea de Pepita en este día tan memorable. Sonríe, niña. Mientras Pepita mira su retrato, algo misterioso sucede en su casa. Proyectan una sorpresa para ella. Están adornando el patio. Cada miembro de la familia tiene su tarea particular. La abuelita está para acabar el bordado de un lindo rebozo para su nieta. ¡Qué simpática es la señora! La madre está rellenando la piñata con fruta y dulces. La piñata es de barro. Los niños juegan a la piñata en la Navidad y en otros días de fiesta. Esta piñata tiene la forma de burro porque a Pepita le caen mucho en gracia los burritos. Pero Pepita no piensa ahora en burros. Está mirando la antigua danza de los viejitos. Aunque la danza parece cómica, dicen que encierra un sentido trágico y aún religioso. ¡Gracias! 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 Vamos a tomar unas gaseosas. ¡Gracias! ¡Salud! En casa ya están dando la última mano al decorado. Todo está listo para la gran sorpresa. Ya viene, ya viene Pepita. Escóndanse todos pronto. El patio queda desierto. Pepita está asombrada. ¿Pero qué es esto? ¡Ay, qué bonito! ¡Feliz día, Pepita! ¡Dios te bendiga, hijita! ¡Querida hermanita! Los músicos tocan las mañanitas. Alegre canción con que se saluda a una persona en su cumpleaños. ¡Qué gusto! ¡Qué alegría! Todos bailan. Grandes y chicos. Se las cantaba en el cielo Y yo se las canto aquí Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Se las cantaba en el cielo Y yo se las canto aquí Despierta, mi bien, despierta Mira, mira Mira que ya amaneció Aún la piñata parece bailar tan bien ¿Verdad? 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 Ahora empieza el juego. Le vendan los ojos a uno de los muchachos. Le dan vueltas para desorientarle. Se trata de pegar a la piñata con el palo para quebrarla. Ahora le toca su turno a Pedro. Dale, 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 no pierdas el pino. Mide la distancia que hay en el camino. Pedro quiebra la piñata y todos se abalanzan a recoger la fruta y los dulces. Pero ay, qué triste se ha puesto Pepita. Está llorando porque le han quebrado su burrito. La fiesta se ha echado a perder. Pero no. Aquí viene el mejor regalo posible para Pepita. Este burrito recién nacido es para ella. Muy suyo. Todos están, otra vez, contentísimos. Y Pepita es más feliz que nadie. Ya tiene por fin un burrito de carne y hueso que no se quebrará tan fácilmente como el burrito de barro. Y Pepita es más feliz que no se quebrará tan fácilmente como el burrito de barro. Y Pepita es más feliz que no se quebrará tan fácilmente como el burrito de barro. ¡Gracias! ¡Gracias!